un saludo tenga todos como siempre te digo espero que estés pasando bien en este día le traemos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca del yuli burriel señores está en la filial de los jurados de atlanta viendo opción en la categoría triple a y que está así poquitos muy cerca señores de debutar en la mlb en este 2024 como siempre te digo mi nombre es usainz es el combo deportes pero no me demoro más ni te demoro más tú sabes ya comenzamos y y y y y y Como te decía, comenzando con lo que está pasando, la situación que está viviendo el Julio Urriel en los Bravos de Atlanta, donde los Bravos señores anunciaron varios cambios y es posible que venga el ascenso, el gran esperado ascenso del Julio en esta temporada. Durante la jornada de este jueves 9 de mayo, el conjunto de los Bravos de Atlanta realizó algunos movimientos en su roster e invitaron a analizar el futuro del Julio Urriel en la organización. En horas tempranas de este jueves, la gerencia del equipo envió al infielder venezolano Luis Guillorme a los angelinos de Anaheim. El cángel resultará por otro pelotero o otra cifra en efectivo que estará oficializada próximamente, según indicó el propio equipo en sus redes sociales. Asimismo, el conjunto de Georgia adquirió desde Boston Red Sox al también infielder Satchel a cambio de una cifra monetaria no revelada. Sin embargo, este deberá permanecer en el roster de 26 de grandes ligas debido a que no tiene opción para ser enviado a ligas menores. Escuchen bien, indistintamente que no haya sido partícipe de ninguno de los movimientos, el nombre del Julio Urriel flota entre las opciones de Atlanta de ahora en adelante. Además, sumando las coincidencias, el Antillano jugó la segunda base este pasado miércoles en AAA. Vamos a pensar así que fueron coincidencias que nada estaba planificado. Vamos a pensarlo así. Siendo esta cronología de hechos una posibilidad seria para el jugador de 39 años. A todo esto, también se le suma la baja y casi nula producción de Mar Olso. Recuerden ustedes, señores, que la pasada temporada Mar Olso fue uno de los más destacados en cuanto a cuadrangulares. Actualmente solamente ostenta tres honrones, 16 impulsadas y un promedio de 200, bastante bajo para lo que hizo Mar Olso la pasada temporada. La ecuación podría generar un ascenso repentino que involucre de hecho al cubano Julio Urriel. Son muchos los aspectos a tener en consideración. Desde darle descanso ofensivo a Mar Olso, gusta tener en el clubhouse un personaje con vasta experiencia que puede facilitar la rotación de sus estrellas en el infil y proporcionar un mejor pateo que cualquiera de sus utilitar mencionados anteriormente no pueden darle. Tuvo un inicio lento en AAA de Wiener. Ciertamente su ausencia prolongada evitó una mejor reforma en el terreno. Sin embargo, su trabajo constante le ha permitido nuevamente tomar el ritmo y de poco ir estableciendo números de interés sobre la mesa de dicha franquicia. Una posible llamada a Gurriel permitiría a los bravos desprenderse de Short o David Fletcher, quienes son jugadores de rol y de similares condiciones. Hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver qué pasa porque Julio tiene mucha experiencia. Recuerden ustedes que puede jugar varias posiciones. A pesar de todo esto, tocará esperar para conocer las decisiones de los bravos de Atlanta. Bravos de Atlanta, señores, que no pasan por un mal momento. Hay que decirlo así. No están pasando por un mal momento ni mucho menos, pero creo que con Julio es que iban a tener un experimentado. Un experimentado, un jugador que no solamente se desempeña en primera base para darle un poco de descanso. Como te decía, Mar Olso, uno de los titanes, señores, de ese conjunto. Le das un poco de descanso a Mar Olso, pero también puedes darle un poco de descanso a otras figuras en el infil porque Julio, todos sabemos, señores, la calidad que posee, que puede jugar varias posiciones y no jugarla mediocremente, sino destacándose. Destacándose a pesar de que hace mucho tiempo no lo vemos en otras bases. No lo vemos jugando una segunda, no lo vemos jugando una tercera, pero ya hemos visto que en AAA, señores, lo están poniendo. Lo están poniendo a jugar esas posiciones y esto nos da al menos una luz al final del camino que la situación del Julio Gurriel, señores, o el Tebu con los bravos de Atlanta de esta temporada 2024 para el Julio Gurriel, cada día está más cerca. ¡Gracias! 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 Por otra parte, Astros de Houston, señores, al fin, esta temporada lograron vencer a los Yankees de Nueva York, 4 anotaciones por 3. En ese partido, el cubano Jordan Álvarez, viendo acción como tercer madero y designado, se fue de 5-2. ¿De qué manera? Dos carreras anotadas, carreras impulsadas y su octavo batacazo de vuelta completa para el cubano Jordan Álvarez, que como siempre aquí en el Combo Deportes, te traemos. ¡Ahí te va! ¡Gracias! 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 de los astros de houston pero bien este jugador señores que estaba viendo siempre la primera base se fue de 41 con carrera anotada dos carreras impulsadas y su cuarto batacazo de vuelta completa señores sigue rindiendo ojo te lo digo así le están dando la oportunidad al parecer de su vida la oportunidad que él merecía o que estaba buscando con el equipo de los siderales sigue rindiendo y aquí te pongo el cuarto batacazo que le dio la ventaja la gran ventaja al equipo de los astros de houston que te va por otra parte no solamente yo es siglo entonces señores se está destacando a la ofensiva sino que también lo está haciendo la defensa con excelentes jugadas jugadas de lujo como esta que estaba haciendo aquí con respecto en esa primera base señores que sigue luciéndose sigue luciéndose y sigue tratando de imponerse sigue tratando de imponerte para al menos permanecer en este equipo de regular recuerden ustedes que yo lo prefiero fue subido hace poco el cual ojo se abre o fue mandado a las menores y al parecer le han depositado toda la confianza en este jugador ahora la confianza en este primera base señores que hasta ahora hay que decirlo si hasta ahora la está haciendo bastante bien cuando vemos a un equipo de los astros de houston que está bastante down con respecto a les bretman entre otros jugadores en otro de los partidos disputado en el día de donde o acción cubana los día bombas de arizona vencieron cinco anotaciones por cuatro a los red de cincinari el cubano lourdes burriel júnior que vención como quinto madero en el défil se fue de 51 con carrera remolcada pasando a la liga coreana oa las cabeos señores hablarte muy bien hablarte muy bien de guillermo heredia que una vez más sigue batallando sigue pateando y sigue pegando batacazos de vuelta completa y no solamente eso sino que también está discutiendo el champion bate hasta ahora en estos momentos aquí te pongo otro de los batacazos señores del cubano el matancero cubano que sigue rompiéndola por esas tierras ahí te va y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chau!